¡Suscríbete al canal! Todo es culpa de Mickey Todo es culpa de Mickey Todo es culpa de Mickey Tienes la comida y la sartén y se ha quemado Más quema que el meme del pitufo culiao Esa era la cena de la manga es mamao ¿Qué? 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 Todo es culpa de Mickey Todo es culpa de Mickey Si te va mal en la vida Si tu cruce va con otro Todo es culpa de Mickey 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 Has sacado un cero en matemáticas Te has quedado dormido en clase de historia Y encima te ha matado a tu profe mamá ¿Qué? 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 Todo es culpa de Mickey Todo es culpa de Mickey Si te va mal en la vida Si tu cruce va con otro Todo es culpa de Mickey 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 Todo es culpa de Mickey